Estamos juntos, estamos en una aventura, ver quién más puede ofrecernos la vida. ¿Te da un poco de miedo? Claro que sí, pero no vale la pena. ¿Hace aquí que vamos, verdad? ¡Diodan! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Diodan! Estamos completamente perdidos. ¿Dónde está su madre? ¡Diodan! ¡Esa no es su madre! ¡Queremos llegar acá, Mike! ¡Lo que necesites! ¡Aquí está Pichón! ¡Escucha, Pichón! ¡¿Qué?! ¡Me llamaste Pichón! ¡Perdón! ¡Creí que tu nombre era Pichón! ¡Ah, sí, Pichón! ¡Esa es mi no fue! ¡Escúchale, Pichón! ¡¿Por qué no me llamaste Pichón?! ¡Perdón! ¿Soy aquí el único que escuchó Pichón? ¡¿Qué?! ¡El tronco no es la migración! ¡Lo importante es la aventura! ¡Eeeeh! 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 ¿Qué? ¿Anda con eso? ¡No lo sé, pero estás en problemas! ¡Eeeeh! 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 Como para comer, señores. ¡Estoy jugando! O tal vez no. ¡Va, corre, corre! ¡A tu amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!